Los secretos que necesitaremos para nuestro exquisito puré son los siguientes 500 gramos de papa pastusa 50 gramos de espinacas frescas 100 gramos de queso doble crema mozzarella 2 cucharadas de mantequilla o margarina 1 taza de leche y 1 taza de caldo de carne Y sal y pimienta al gusto Comenzaremos retirándole la cáscara a la papa Aquí tenemos nuestras papas peladas, las partí en dos para que se nos cocine más rápido Las echamos en agua y le añadimos sal, una cucharadita más o menos Y ahora las dejaremos cocinar hasta que estén blandas Las espinacas están súper bien lavadas y las vamos a pringar con agua hirviendo unos minuticos Y las pasaremos por un colador Tan pronto escurran las llevaremos a la licuadora Y con el caldo vamos a licuarlo El queso lo vamos a rallar o simplemente lo adicionamos en un procesador de alimentos Y lo vamos a moler muy bien, que nos quede bien cremoso Miren por acá vamos a agregarlo en un bol Y enseguida vamos a mirar cómo están las papas Miren están súper tiernas Así que las vamos a escurrir y enseguida las llevaremos junto con el queso Vamos a adicionar la mantequilla, un poco de sal, un poco de pimienta Recuerden que esto va al gusto de cada uno de ustedes Con ayuda de un tenedor, un machacador, lo que ustedes tengan Vamos a volver puré la papa Ay esto no me rinde con este tenedor Miren con este cucharón es el propio Vamos a hacerle con ganas, con actitud hasta obtener un puré suave, cremoso Todo bien parejito Hasta obtener esa consistencia deseada En este punto vamos a ver la transformación Le adicionamos la espinaca y miren qué bonito Pasa de blanco a ser un puré verde manzana Vamos a combinar muy bien hasta integrar todo perfectamente Miren nada más la apariencia, lo suave y cremoso Esto está exquisito Poco a poco le vamos adicionando la leche Y vamos mezclando al mismo tiempo Recuerden que la consistencia va al gusto de ustedes Si lo quieren más ligero o un poco más sólido Y también tengan en cuenta que al enfriarse El puré se va a poner un poco más sólido Por eso tenemos que tener cuidado con la leche Aquí ya una vez mezclado bien bien Vamos a servir esta delicia Miren qué suave, qué cremoso Provocativo Yo lo voy a decorar con un poquito de queso Por encima Ustedes adicionen lo que más les guste Miren este puré súper súper beneficioso Con todas las vitaminas y los nutrientes que tiene La espinaca, papa, quesito No se imaginan el sabor único Le va a encantar a toda la familia En especial a los niños Hay variedades de puré de papa Pero este se pasa de exquisito Mi hermanito y yo Nos encantó También le encantará a todos los niños Que no les guste la verdura Los invito a que leen al botón rojo De suscribirse abajo de este video También activen la campanita Las notificaciones Para que les lleguen todas las notificaciones De videos De recetas Muy magníficas Estupendas Y por último Compartan esta rica receta Que le encantará A todos sus familiares también Bueno, chao amigos Adiós